Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así, con Benelette. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así, con Benelette. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Benelíderes. Bienvenidas y bienvenidos a Mejor así, con Benelette. Completamente en vivo para ustedes. Felices de estar aquí en este lunes, arrancando la semana y con buenos temas. Que además ustedes últimamente nos han enviado sus sugerencias. Quiero que sepan esto. Nos encanta. Queremos que lo sigan haciendo. Que si por ahí te encuentras con un tema que te llamó la atención, que si la vecina, el socio, el prospecto te platicó de algo que le preocupa. Bueno, qué mejor que te acerques a nosotros, nos platiques qué es lo que pasa por tu mente y veamos la mejor manera de abordarlo. Desde la neutralidad, desde un buen consejo, tal vez con ayuda de un buen libro, un buen experto, con distintos puntos de vista de otros socios. En fin, nos encanta platicar de estos temas porque hemos aprendido que lo que no se habla, que lo que se calla, pues como que empieza, ya saben, a pudrirse, a sacar mala vibra, a no sé, como que hacemos como que no pasa nada. Y después, mira, Oye Express explotamos. Así que ya lo sabes, nos encanta que nos incluyan en todo lo que les pasa. Así que acérquense y díganos de qué temas quieren que platiquemos. Antes de que yo les cuente el temazo que tenemos el día de hoy, quiero por favor pedirles que envíen ya ese mensaje, que comparten esta transmisión en vivo, que le avisen a través de Telegram, de WhatsApp, a las personas que están en tu red, a tus socios, a tus prospectos, que ya comenzamos. Invita a quien tú quieras a ver el programa, pues para que vea de qué hablamos y sobre todo para que se lleve algo para ellos, ¿no? Compartir conocimiento siempre es buena idea. Y yo creo que esta frase la diría un sabio. Y aquí viene la pregunta y el tema. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es sabio? ¿Tú te consideras sabio? Ahí les va el tema. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Quédate con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a Mejor Así con Benelit. Esto es Mejor Así con Benelit. Benelit, hablamos de la sabiduría, así que muchas gracias por estar conectados. La verdad es que sí creo que se requiere una serie de características para empezar a ver la vida. Con ojos más sabios, ¿no? Y no solo características para ver la vida, sino para activar en nosotros al sabio que llevamos dentro. Porque yo creo que sí encontramos esta versión madura, que sí tenemos a este hombre o esta mujer dentro de nosotros que nos hace darnos cuenta de que si somos más conscientes, tomamos mejores decisiones. Y para mí ese es el sabio, ¿no? Como el que utiliza esta parte del cerebro, el del pensamiento consciente y no todo este de ¡ah! el enojo y el arrebato. Entonces, para el tema de esta noche, claro, quiero presentarles, yo sé que ya lo conocen, pero para aquellos que no conocen a nuestro director general, Daniel Escudero, que está desde Puebla. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Estoy desde Puebla, con todo el ánimo y todo el entusiasmo. Y tú sí, claro. Así es, muy bien con este tema, bien chulote, como siempre. Ya sé. A ver, Daniel, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Me encanta el proverbio, ¿eh? Ya lo había escuchado. ¿Lo habías escuchado tú antes? Sí. Totalmente, ¿no? Y también creo que, mira, decirlo es muy sencillo, pero ya hacerlo, estamos tan adelantados, tan corriendo, tan de inmediatez, que no nos detenemos y nos regalamos una pausa. Valcas en la redundancia, detenerte a darte una pausa y ya de ahí procesar lo que vives para poder decirlo. Pero, ¿qué te parece si mejor tú explica qué significa esta frase, este proverbio? Y, pues, ¿tú qué opinas, no? Pues, mira, lo que yo opino es que es otra de estas cosas bastante redundantes que se pueden explicar de mil formas. Y para mí, empezaría abordándolo justamente por la consecuencia de hablar todo y no tener esta actitud estoica. El estoicismo es una corriente muy interesante de la cual he estado hablando los últimos programas. Y las personas que son sabias siempre cuidan lo que van a decir. Entonces, uno de los rasgos más importantes que debes de adquirir tú como persona es que debes de aprender a guardar silencio. Y que en una habitación en donde hay X número de personas, no importa, pero nada más desde dos en adelante ya se ve. Si una persona es la que está habla y 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 la otra está en silencio escuchando, para ti, desde este ejemplo, ¿quién es el líder? ¿Pregunta para mí? Sí. Para mí, el que está callado. Ok. Obviamente, también tendríamos que ver cuál es el tema de conversación que está hablando del otro, ¿no? Porque si también está diciendo cosas interesantes y está hablando de, como dice Homero Simpson, está hablando de cosas atómicas y el otro ni entiende, por eso está callado, ¿no? Pero. Pero siguiendo el ejemplo de que, obvio, está, no está conversando, sino que está nada más ahí, escupiendo palabras. Por eso me gusta hacer ejercicios contigo, porque generalmente tú no me los matas. Cuando los hago en el semillero sí me matan mis ejercicios. No, así no era yo, ya paso con otra persona. Bueno, pero tú sí me apoyas en mis ejemplos. Resulta que las personas que se la pasan, habla y habla y habla, generalmente lo que dicen no tiene mucho contenido, no tiene mucho valor. Esa es la realidad. Obviamente, por ejemplo, si es oratoria, si es la persona que está al frente, pues es el que tiene que estar hablando. Pero en un contexto completamente social, donde es una conversación trivial, donde no hay más allá, no hay un maestro y un alumno. Es una conversación trivial. El que está habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, generalmente no es el líder. Los líderes generalmente guardan silencio. Y ese es un rasgo característico del sabio. Los sabios suelen ser líderes, porque no se puede liderar si no se tiene sabiduría. Y la sabiduría solamente es cuando realmente se piensa lo que se va a decir. Entonces, con muy poquitas palabras, puedes decir mucho, puedes aventar carnita, cuando la otra persona nada más estaba aventando bombones y leche fría. Entonces, es un tema de observar simplemente el entorno con el que nos relacionamos. Las personas que tienen este nivel de sabiduría, que llegan a tener posiciones de liderazgo, que son personas que, y liderazgo no desde el contexto Benelit, de dirijo grupos y esto, no, simplemente saber dirigir tu propia vida. Cuando tú tienes una conversación interna, alocada, interna, no necesitas a nadie más. Cuando tú tienes una conversación alocada, ni siquiera puedes dirigir tu propia vida. Entonces, el liderazgo es desde cómo llevo las esferas de mi vida, de mi mundo, cómo llevo las esferas de interrelación con otras personas. Porque no digo todo lo que pienso, más pienso todo lo que digo. Rasgo de sabiduría que está relacionada con el liderazgo. Entonces, para mí eso sería el principio, el fin de este en vivo. Ya se acabó. Ya se acabó. Fíjate, yo quiero recordar, quiero decir dos cosas. Sí, para que no se me olvide. Lo digo dos cosas para que a mí no se me olvide. La primera es que recuerdo en una ocasión, tú me lo compartías, Daniel, que me decías, bueno, Karen, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o tener el resultado? Y eso para mí lo relaciono inmediatamente con esta frase, porque tengo ejemplos de mi vida donde por querer tener la razón, escupo palabras, ¿sabes? Ah, no. Pero tú acuérdate que hiciste la vez pasada, pero tú dijiste. Pero en 1994 tú abriste la puerta de esta manera y por eso, ya sabes. Y entonces es hablar. Y luego cuando procesas y entra la mente y entra tu sabio, dices, ¿para qué? O sea, como para qué tener que escupir verdadazos, ¿sabes? O sea, como que, es más, vamos a poner el clásico ejemplo de las parejas. A ver, obviamente no siempre vas a estar de acuerdo con lo que la otra persona te diga o no siempre vas a estar en este enamoramiento profundo, ¿no? Pero pues no se me hace padre que le digas a tu esposo o a tu novio o a tu novia, ay, fíjate, con mi ex me divertía más, me la pasa, reía yo más, ¿no? Y te voy a decir una cosa, puede ser real. Claro, yo conozco muchos, yo conozco muchos que lo hacen. Y eso, y te voy a decir una cosa, eso no significa que, uy, lo extraño o quieres irte con ella otra vez. No, pero tú consciente dices, pues, la neta siento que me reía yo más allá. Eso no tiene nada que ver con que ahorita seas más feliz. Por supuesto. Y luego dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué haces el comentario, sabes? Es ahí donde dices, hablar sin sentido. Y el sabio, tomando tu ejemplo, Daniel, de me detengo, pienso, porque sí, obvio, en mi mente me estoy diciendo estas cosas y digo, ah, sí. Y entonces ahí mismo hago la pausa y digo, me lo quedo para mí. Porque sí está padre ser honestos con la pareja, pero una cosa es transparencia, sí, mal, y otra cosa es honestidad, ¿no? Entonces, pues, esa información que está de más, ese yo pongo el ejemplo de las parejas porque nos funciona, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que detenerse y decir, ¿qué quiero? La razón, decirle, ah, no, te voy a enseñar videos de cómo yo me reía bastante, mira. No. ¿Y no? O el resultado, ¿el resultado qué es? El resultado es, yo soy consciente, antes me reía más, ahora no. ¿Eso es un problema? No, porque ahorita soy más feliz. Ah, ok. Y entonces mi resultado es crear una buena relación de pareja y me acerco y hago una buena relación de pareja sin tener que escupir mis palabras, ¿no? Entonces, me acuerdo de esa frase y la llevo siempre. ¿Qué prefieres? ¿La razón o el resultado? Y eso es muy típico de los jóvenes. Uno de los grandes errores, y yo me metí en muchos problemas. Yo perdí, yo perdí muchas, muchas amistades por esta falta de juicio de no tener sabiduría para pensar antes de hablar. Perdí muchas amistades, perdí muchas relaciones laborales que podrían ser hoy maravillosas y pues simplemente hoy no existen y no están conmigo porque en este tenor de no sabiduría yo prefería tener la razón en lugar de cualquier otra cosa. Y la sabiduría que me ha costado dinero, me ha costado contactos, me ha costado relaciones, me ha costado amistades. Me ha costado amistades el desarrollar sabiduría. Me enseñó de una forma muy cruel, muy directa, que no todo lo que me cruza por la cabeza lo tengo que decir. Y cuando era pequeño, cualquier cosa que me cruzara por la cabeza sin filtro lo decía. En alguna ocasión, y esto ya es así de básico de kinder, yo no me acuerdo, tendría como unos nueve años más o menos. El chiste es que fuimos a ver a un médico y este médico, yo iba con mi mamá por supuesto, el médico, escuchamos que estornuda justo antes de abrirnos la puerta. Entonces, estornuda y nosotros ya estábamos tocando, gira la perilla y cuando está girando la perilla, se frena, estornuda, se escuchó porque no lo vimos. Entonces, abre la puerta con la mano izquierda y nos saluda con la mano izquierda. Y entonces, cuando nos saluda con la mano izquierda, mi mamá entendió perfectamente bien, lo saludó con la mano izquierda, y yo veo que tiene su mano cerrada y tiene mano derecha, ¿no? Y no era un dummy, no era una prostática. ¿Prostática? Hoy no más eso, ¿sí es prostática? ¿No está relacionado con la próstata eso? No, creo que es. Me lo busco. Ahorita, ¿molo, amigo? Ándale. ¡Prótesis! ¡Sí, es cierto! Oye, yo ni te ayudé porque además... Esto quedaba grabado para la posteridad. Oye, si te hace sentir mejor, yo tampoco sabía. Entonces yo dije, ¿cómo se dice? Pero, ¿próstata no es? No, aquí se me fue toda la sabiduría. Hablé lo que no tenía que hablar, no pensé bien. Lo ponemos en tránsito. ¿Ves cómo quedas cuando no piensas todo lo que dices? Bueno. Claro. No era una mano... Y ¿saben qué? Sí tengo toda la razón. Estoy equivocado. Una mano prostática. Ay, no, qué horror. Una mano de prótesis. No era una prótesis, ¿ok? Era real su mano. Era real su mano. El prostático es referente a la próstata. Era real su mano, no era una prótesis. Y nos estaba saludando con la mano izquierda. Y entonces cuando me saluda con la mano izquierda, yo como buen niño que no piensa lo que va a hacer, que no piensa lo que va a decir, le doy la mano derecha. Y me dice, me dice el doctor, me dice, con la otra mano. Y le dije, ¿por qué? Si tu mano funciona. Y me dice, dame tu otra mano. Y me sonrió así como diciendo, niño baboso, dame la otra mano. No tengo tiempo de explicar. Y le dije, ¿pero por qué no me das tu mano derecha? Ábrela. Y me dice, no puedo abrirla. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tengo algo y no la puedo abrir. Y le dije, ¿qué tienes? Y yo con la mano derecha extendida. Y me dijo, tengo catarro. Y le dije, ¿tienes mocos? En serio. En serio. Y que se da la vuelta, que se molestó, se da la vuelta y que se va. Y mi mamá me dio tremendo sape, que el doctor escuchó el sape, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo, así tan de niños, así en muchas otras cosas en mi vida he cometido el error. De decir cosas que no. Pero con el paso de los años, pues te das cuenta que hay peleas que no necesariamente tienes que pelear. No te tienes que meter en situaciones donde tú solito te expones, ¿no? Donde haces comentarios que no. Que no son pertinentes. No son apropiados. No son correctos. Hay muchos conceptos que podríamos poner. Simplemente porque no pensamos lo que vamos a decir. Y cada palabra que decimos viene con una carga, con un peso que va a disparar una emoción en la otra persona. Esa es la parte real de la falta o ya tener sabiduría. Si a una persona le dices algo desagradable, que generalmente no necesitas decírselo, eso va a disparar una secuencia en su cuerpo que le va a generar una emoción. Y al final, como dices, regresando al ejemplo de la pareja, he visto muchas parejas en donde si no es la pareja quien le reclama. Bueno, es que no es reclamar, es como lo pusiste tú. Haz un comentario sin pensar. Ah, no. Muy light, ¿no? Pero a veces es al revés. Yo sí he visto tanto hombres como mujeres que le dicen a su pareja, seguramente te la pasabas mejor con tu ex, pero entonces es al revés, es de aquí para allá, se lo dicen. Y la otra persona le dice, ¿de qué hablas? Y es un comentario que dijeron sin cavilar, sin pensar, sin razonar, como decir mano prostática, ¿no? Y entonces empiezan a echar a andar una maquinaria emocional porque la persona no adquiere sabiduría. Y pareciera que ser sabio es algo complejo. Y no, la realidad es que ser sabio es muy sencillo. Y es justamente como el título de este tema. El ser sabio es pensar lo que vas a decir, que eso conlleva a una segunda parte que seguramente vamos a decir después de la pausa. Exacto. Y antes de irme a la pausa, a mí me gustaría compartirles algo que aprendí en un taller justo de todo esto, de la comunicación y demás, dentro de la pareja, con compañeros de trabajo, socios, como tú quieras. Y algo que mencionaban es que creemos que la comunicación es la personificación de quien soy. Y sí, es decir, como tú hablas, estás mostrando tu personalidad. Como tú te expresas, compartes una parte de ti. Pero esta idea ha hecho que haya mucha gente que habla por hablar, ¿no? Que no utiliza las palabras con sabiduría. Y que entonces nos vamos con estas transparencias y decimos, ay, de seguro quieres más a tu ex, ¿no? O cosas así. Ahora, ¿qué es el error o cuál es el error que estamos cometiendo? Y algo que decían es que con las palabras construimos la relación. Tú no eres las palabras. Las palabras te hacen o tú las utilizas y sales al mundo. Y entonces, por ejemplo, yo y Daniel tenemos una relación. Y la relación que tenemos no es Daniel, no soy yo. Sino de aquí hasta donde está Daniel, esa es la relación. Y ese ejemplo me encantó. Porque lo mismo con la pareja. El matrimonio, ¿no? De hoy andamos de parejas. El matrimonio. Esposo y esposa. ¿Quién es el matrimonio? El matrimonio no es la esposa ni el esposo. El matrimonio es lo que está en medio de las dos personas. Y esto que está en medio se construye con las palabras y los actos. Claro, pero ahorita lo vamos a enfocar aquí. Entonces, Daniel, me gustaría que justo, yo así lo veo, y lo ponían en negocios. Tú y tu cliente, tú y tu socio, tú y tus prospectos tienen una relación. Y tú la estás construyendo con tus palabras. Entonces, te va a ir muy bien si sacas al sabio y construyes ese puente de forma inteligente, ¿no? No diciéndole, ay, no, señora, si usted se ve bien mal, de seguro al ratito se va a ir al hospital, ¿no? O sea, a ver, no le vas a decir eso a alguien, ¿no? ¿Me explico? Sino entender la situación del otro y construir una buena relación aquí entre tú y tu socio. ¿Te late, Daniel, si después del corte profundizamos en estos temas? Muy bueno, muy interesante, sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, ya están, Benelíderes. Les digo, no se vayan. Sí se puede, sí se puede utilizar la comunicación a nuestro favor y empezar a hablar con más sabiduría. Ya volvemos. Mejor así con Benelite. Esto es Mejor así con Benelite. Ella es Ana y acaba de comprar el ticket de avión para su viaje a la playa. Ana por fin cumplirá su sueño porque recomienda a todos sus amigos el servicio de Benelite Móvil, la red de telefonía en la que ganas al recomendar el servicio. Tú como Ana puedes formar parte de la red de consumidores inteligentes más grande del país. Gana más recomendando. Benelite Móvil. Conexión sin límites. Mejor así con Benelite. Continuamos. Estamos de regreso, Benelíderes. Recuerden que este espacio es todos los lunes en punto de las 8 de la noche y que además nos encanta leer sus comentarios. Entonces, por acá estamos dando ejemplos. Pero miren, lo que compartimos aquí, aquí se queda. Así que en los comentarios tú abre tu corazón. Cuéntanos también de ti. Si nos quieres compartir, a mí me pasó, a mí no me pasó. Cuéntanos tus casos de vida. Que si por ahí alguien te dijo algo que tú consideraste bastante imprudente, ¿no? Que, bueno, todo eso es importante porque la comunicación también se hace de allá para acá, ¿ok? Pero, bueno, hablamos entonces de el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Y creo que esta es una regla de oro en el mundo de la comunicación, de compartirnos con todos los demás. Entonces, Dani, pues platicamos un poco de eso, ¿no? Dimos el ejemplo de lo que pasa cuando no nos comunicamos de forma asertiva. Ahora, ¿cómo le hacemos para así hacerlo? Y sobre todo dentro del negocio. ¿Tú qué piensas? Ok, lo primero es que la comunicación asertiva o el pensar antes de hablar es entender que todo lo que nosotros hacemos, pues tiene una consecuencia. Y a veces nosotros solamente lo vemos de una forma muy limitada, muy cerrada con nuestra personalidad. Vamos a regresar al semillero. En el semillero se hablaron de ciertas personalidades, empezando por la solitaria y pasamos por un proceso de seis personalidades y volvemos a regresar al solitario, pero hay una personalidad central. Ahora, si no eres carismático, el carismático tiene la capacidad de influir en todos los demás y hacerles ver el mundo con la perspectiva o la óptica del carismático. Pero hay muy pocos carismáticos, no son muchos. Si no tienes esta cualidad de carisma, entonces eres una personalidad. Ahora, el que nosotros digamos lo que pensamos sin filtrar, viene con una interacción con la persona que tenemos enfrente. Lo que decías tú, te tengo enfrente, Karen, y te estoy hablando, pero yo creo que tú eres energética motriz. Lamentablemente, pues no estuviste en el semillero y así como que dices. Pero cuéntamelo. Energética motriz. La tipología. ¿Ya vieron, socios, cómo es energética motriz? Y lo anoto de una vez. El energético es una tipología. Las tipologías son la personalidad. Yo soy tipología solitaria. Tú eres tipología energética. Y luego viene el énfasis genético. En el énfasis genético hay tres. Que es motriz, emocional, racional. El motriz, emocional, racional, habla de tres etapas de la... Pues no voy a meter muy profundo porque sería dar el semillero otra vez acá. Eso ya después te paso la información directamente. Hecho. Y el tema es que como motriz, yo no puedo hablarte a ti, ni siquiera pensando lo que voy a hablar. No puedo hablarte a ti si no conozco tu tipología y tu énfasis genético. Sí te puedo hablar, pues estamos teniendo una conversación. Pero si te hablo como yo soy, recuerda, es motriz, emocional, racional. Yo soy solitario. Tú eres energética. Energética. Somos completamente diferentes tú y yo, pero así somos polos opuestos. Luego, tú eres motriz y yo soy racional. Somos polos opuestos. Ni nos íbamos a topar, ¿no? No, no, para nada. Exactamente, porque tú tienes una tipología con un énfasis genético completamente distinto al mío. Eso significa que los lugares que tú frecuentas, las conversaciones que tú tienes, los intereses, las afinidades, todo lo que tú eres no tiene nada que ver conmigo. Pero la vida nos va a cruzar en algún momento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente tenemos que pensar lo que vamos a decir, sino tenemos que decirlo matizado para la persona de acuerdo a su tipología y a su énfasis genético. Esas son las personas que se vuelven maestras en el concepto sabiduría. La sabiduría, si te has dado cuenta, piensa en todos, socios, piensa en alguien que consideren sabio. Ahorita, tú también piensa en alguien que consideres sabio. Tiene que estar vivo, tienes que tener acceso a esa persona. Ok. ¿Listo? ¿Ya? Yo estoy lista, socios. Sí. Ok, perfecto, bien. Karen, ¿esta persona la has visto interactuar con diferentes personas de forma aislada? Sí. Ok, ¿se porta siempre igual con todos? Sí. Me refiero a la comunicación que tiene. ¿Les habla igual a todos con el mismo énfasis, con el mismo tono, con el mismo discurso? ¿Es exactamente lo mismo con todos? No, ya te entendí. Yo creía que si era igual, o sea, si trataba igual a todos. No, sí los trata igual, pero me refiero a el estilo de comunicación que tiene. Exacto. Exacto, no. Una cosa es que sea un bondadoso, ¿es hombre o mujer? Hombre. Ok. No significa que sea bondadoso, tierno, amable, cariñoso, empático. No, es la forma en la que se dirige en la dialéctica, cómo se comunica con ellos. Porque decía, ser sabio no solamente es cuidar lo que vamos a decir, sino decirlo de acuerdo a la tipología y el énfasis genético que tenemos enfrente. Porque yo como solitario racional no le hablo igual a todas las personas. Algunos les hablo con mucho amor, algunos les hablo muy directo, algunos les hablo con en exceso de explicación, con algunos soy extremadamente tajante en la información que les doy. Si una persona que es expansivo, que le gusta el amor, el bla 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 por 20 mil horas, le hablo tajante como a un estructurado o como a un solitario, lo desmorono. Y lo que le dije fue la verdad, lo que le dije fue 100% real, pero su tipología y su énfasis genético, y si además de expansivo es emocional y le digo, esto es así, hasta se le sale un chisguetín de pipí de la tristeza y el miedo ahí. Pero si le hablo así a un estructurado o a un solitario, lo que nunca hacen me lo van a hacer, hasta me van a abrazar y le van a decir, oye. Gracias, sí. Qué bien, qué rápido, gracias. Entonces, ser sabio es una combinación de muchas cosas y dentro del negocio, platicábamos antes de empezar esta grabación, como lo hizo un comentario. Yo vi a una persona antes de llegar para la transmisión y les estaba diciendo que esta persona me estaba contando temas de su vida personal. personal, ahorita, como les dije en el semillero, para mí es el principio de Benelate y durante un año completo me voy a mover como si la empresa estuviera empezando de cero. Entonces, estoy empezando a dar presentaciones todos los días, salgo a ver a gente, me citan en diferentes restaurantes, en sus negocios, en sus casas, yo los cito en otros lugares, en la oficina. Todos los días estoy viendo gente, todos los días, porque para mí es el día cero, después del semillero es el día cero. Nuevo sistema, todo bonito, pagando súper excelente a tiempo, ¿todo bien? Ok. Y dentro de cada presentación que doy, pues resulta que me cuentan cosas personales. Yo no lo pido, te lo juro que yo no lo pido, pero como aprendí a tener esta sabiduría, en que pienso muchísimo lo que voy a decir, para decirlo con el tono, con la intensidad, con el color, transmito la energía que realmente quiero transmitir, pocas palabras, eso abre la llave de la persona y la persona literalmente se entrega a las personas sabias. He alcanzado, por supuesto, cierto nivel de sabiduría. Y eso lo combino con lo que les enseñé en el semillero anterior, les hablo de acuerdo a su tipología y a su énfasis genético, ¿qué es lo que tengo? Tengo un click, un match duradero para que desarrollen el negocio. Así que el tema de la sabiduría no es un tema de vamos a ser Salomón para pasar a la historia como el rey más sabio. No, es para que pases a la historia como la persona que alcanzó el triple diamante en seis meses, lo más rápido posible, porque cuidas lo que dices, piensas lo que hablas y te diriges a la persona de acuerdo a su personalidad y a su énfasis genético. Mezcla todo eso y eres un sabio en el negocio y las ventas se te van a dar muy fácil. Híjole, me encanta. Exacto. Oye, ¿y qué hacemos? O sea, creo que está fantástico, pero tal vez para aquellos que no pudieron asistir. La aplicación. La aplicación, sí, sí tiene un detalle. ¿Te acuerdas que había mencionado que iba a dar un curso específico de esto? Ajá. Bueno, sigo afinando detalles porque necesito que sea algo exclusivo, que sea algo privado. No puede ser algo abierto y estoy trabajando en esto. Zoom tiene en sus planes corporativos enlaces privados de trabajo y cuando empecé a ver esto veo que es un poquito más complicado de lo que yo me había imaginado, pero voy a dar presentación especial de esto, de las tipologías y los énfasis genéticos privados para enseñar, porque por supuesto que sí es todo un arte entender a las personas. Ahora yo, conociendo esto, la relación que tengo con las personas, por supuesto, ha mejorado sustancialmente, porque ya les hablo pensando lo que les voy a decir y como realmente quieren que se les hable, y entonces termino haciendo clic. Pero me dices, ¿cómo podemos aplicarlo esto? La segunda parte, que es hablándole de la tipología y el énfasis genético, pues eso sí, definitivamente es todo una clase. Y es una clase muy extensa. Lo que podemos hacer es pensar cuál es la semilla y cuál es el árbol. Si yo siembro limones, semilla de limón, voy a tener limones. Si yo siembro semilla de fresa, voy a tener fresas. Si yo siembro la semilla de la discordia, voy a tener discordia. Si yo siembro la semilla del soy mejor que tú, voy a tener rechazo. Si yo siembro burla, voy a tener rechazo. Si yo siembro éxito y palabras positivas, voy a tener una organización, una comunidad sana. Es de verdad muy sencillo, es una cuestión de sentido común. El ser sabio tiene más que ver con el sentido común que con el estudio de libros y libros. ¿Sabes qué es lo que hacen los grandes sabios después de leer muchísimos libros? Dicen, ya no voy a leer más. ¿Por qué? Porque ya entendí que es muy sencillo. Realmente no tengo que leer mucho. Solamente tengo que escuchar el corazón de la persona y tengo que escuchar el mío. Lo que le voy a decir, traducción, la semilla que voy a aventar. Porque cada palabra, cada concepto es una semilla. La semilla que le voy a aventar, ¿va a ser un árbol bonito? No, cállate. Así es la sabiduría, así de sencilla. Le preguntan a los sabios, oye, y cómo, lo que quieras, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer a que mi mascota sea feliz? Porque de luego le hacen cada pregunta a los sabios. Claro. Y entonces el sabio piensa, dale agua, dale de comer, acarícialo, juega con él. Básico. Un sentido común. Claro. Ahora, estas son las semillas bonitas que hacen el árbol bonito. Porque se le puede responder de una forma diferente. ¿Y qué clase de pregunta tan estúpida me estás haciendo? A ver, ¿cómo tratas a tu perro? ¿Cómo tratas a tu gato? Bueno, yo tengo un hurón. Está prohibido tener hurones en tu país. A ver, échenle a PETA o la organización de los animales. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo, pero sin el filtro de la semilla que voy a sembrar, ¿qué árbol va a dar? Es así de fácil. ¿Queremos sabiduría? Piensa. La semilla que estoy diciendo va a tener un fruto bonito, no mucho, cállate. Y en ese momento, cuando guarda silencio, eres sabio. Fantástico. No hay de otra. No hay de otra. Dani, muchísimas gracias. Me encantó porque creo que se puede aplicar. Es sencillo. Y vaya, solo es eso. Saber, no tenerle el miedo al silencio cuando no tengas nada bueno que decir. ¿Sí? Entonces, ojalá que con esta analogía de verdad podamos aplicarlo. Te mando un abrazo grande, Dani. Muchísimas gracias. Igualmente, Karen, de regreso. Pues, socios, ya lo saben. Tienen que estar muy pendientes por todo lo que se viene en Benelate. Bien lo ha dicho Daniel, ¿no? Desde que ya está nuevamente haciendo todo, porque para él todos los días es como día uno, arrancando Benelate. Desde también este curso, que por qué no, más adelante seguro ya estará listo. Recuerden que las buenas cosas llevan su tiempo, las estamos preparando para lanzarlas. Y, por supuesto, los semilleros. Que miren, para aquellos que ya estuvieron ahí, ya saben de qué estamos hablando. Y vaya, la información siempre sí te da poder. Entonces, no se pierdan. Mientras tanto, mejor así con Benelate todos los lunes a las 8 de la noche. Gracias por estar aquí. Recuerden compartir la transmisión en vivo, darle like o darle seguir o donde quiera que estés en redes sociales para que más y más personas se unan también a esta conversación. Yo soy Karen Cortázar. Muchísimas gracias. Daniel Escudero, nuestro director general. Molo, por supuesto, en la producción, nuestro productor. Y esto fue Mejor Así con Benelate. ¡Chao! En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor Así con Benelate. ¡Hasta la próxima!